Esta canción... ¡Felicito! 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 Gracias, gracias. ¡Felicito! ¡Felicito! Como decía, esta canción habla de Valencia. Una zona de postal que no necesita de nadie que especule con ella ni hostias. Dejémosla a Valencia de siempre con sus naranjitas, sus barracas y sus cosas bonitas y malas que también las tiene. Pero dejémosla. Esta canción, cuando grabamos el disco, se la dediqué a una personita que era muy pequeñita todavía. Y hoy ya va a ser más grande, ya toca la batería un poquito, pero la toca. Y quiero que la cante, por lo menos que esté conmigo ahora en esta canción. Les da un aplauso para Iván. Y por miedo a perder el mirar a su cara. Ahora empiezo, no pasa nada. Y por miedo a mirarle a los ojos. Me ocultaba su cara. En patada de asfalto, no podía olvidar tu mirada. Y es que era algo tan profundo, lo que me ocultaba el alma. Es la ciudad en silencio. Es la ciudad en silencio. Después del fuego final. Dónde se vive la vida. Un día es un sueño más. Donde la gente sonríe, sin miedo a llorar Donde se pinge el arasmo, en vez de nadar Donde los ojos de un niño, de nuevo te hacen soñar Donde se juntan otras más, con ganas de amar Donde tienen con testigo, el luna y el mar No tengas dudas Esto es Valencia, Timbal Ya llegó el fin de semana y lo ha metido mejor Me he cargado las penas y le he comprito horror No sé lo que ha cambiado, es un día más Esta noche los colegas que van a figurar Ya voy con la venida de la calle por donde vas No sé lo que ha cambiado, es un día más Me he cargado las penas y le he comprito Yo no sé lo que ha cambiado, ya no hay nadie más Pero recuerda que ha llegado a la ciudad de la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Hasta siempre y nos vemos prontito en la ciudad de Lava! ¡Gracias! 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 Nos secamos un poquito. Si queréis hacer una foto o algo, ahora salimos y nos la hacemos, ¿vale? ¡Venga! ¡Gracias!